Hoy día de la matrona vamos a dedicar este vídeo a las matronas. Aún hay mucha gente que se sorprende cuando les digo que en Reino Unido mis dos embarazos y dos partos, incluso los pospartos que tuve, siempre fueron acompañados de matronas, nunca había un ginecólogo o una ginecóloga. La matrona es la especialista en el parto, el embarazo normal y saludable y a veces hay mucha confusión sobre su labor, su trabajo que es maravilloso. Por eso en este vídeo hoy que es su día vamos a hablar con dos matronas sobre su trabajo y también sobre la evidencia y los beneficios del acompañamiento por parte de matronas. Bienvenidas a mi canal, soy Carmen Moreno, para las que no me conozcáis me dedico a acompañar a familias a afrontar el parto con seguridad, confianza y sin miedos a través de la preparación al parto con himnoparto. Quizás te suene un poco raro lo de himnoparto, tienes una meditación guiada de himnoparto gratuita en la descripción del vídeo por si quieres probarlo y también me encontrarás en redes sociales, en mi web e imparto cursos tanto presenciales como online. Como os contaba antes hoy tenemos dos invitadas muy especiales que son Patricia y Marina del equipo One to One de Madrid, dos matronas maravillosas y encantadoras que además me hace especial ilusión tenerlas aquí porque muchas de las familias que se han preparado conmigo con himnoparto su pardo después han dado a luz con ellas. Os dejo varios testimonios en la descripción del vídeo para que veáis las experiencias tan maravillosas y el acompañamiento tan increíble y tan bonito que aportan estas dos matronas Patricia y Marina. Hola Patricia y Marina, ¿cómo estáis? Hola Carmen. Un placer teneros aquí con nosotras, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Contarnos un poquito para empezar, ¿cómo es vuestra filosofía de trabajo? ¿Cómo trabajáis? Contadme un poquito vuestra experiencia. Lo primero que hay que dejar claro es que partimos de un cambio de mentalidad. Esto es algo así que a priori es lo que más cuesta porque muchas mujeres nos dicen, bueno, ¿qué es un parto natural? ¿En qué consiste? ¿Y cómo trabajáis? Es que esa pregunta es muy amplia. Pero sí que es verdad que hay que pensar que el cambio de mentalidad sobre todo es viendo el parto desde un proceso fisiológico, natural, normal y no como un proceso médico. Verlo como un proceso normal y natural. La mujer está en su estado de salud, por lo tanto participa de su proceso. O sea, ella es una partícipe igual que nosotros. De hecho, la idea es que cada vez se habla más de corresponsabilidad. Ella tiene responsabilidad de informarse, de saber cómo es su cuerpo, de escucharlo, de poder guiarlo. Y nosotras también tenemos responsabilidad como profesionales. Pero esta responsabilidad es compartida. No es solo la profesional, la matrona en este caso, la que dice, hacemos esto, sino que recomendamos o proponemos. Y la mujer es la que en ese sentido tendría que decir, vale, esto me parece o esto a lo mejor todavía no me parece. Y ahí se toman las decisiones. Como digo, esto es un cambio con el sistema tradicional en el que la mujer es tratada en la mayoría de los sitios como una enferma. En esa enfermedad, pues claro, el parto es muy monitorizado, está todo como muy al pie de la letra, hace falta los tiempos en los muy acortados. Y eso, claro, no va en consonancia con el proceso natural. Eso hace que el médico sea el que se encargue del proceso porque, claro, es una patología y yo soy los expertos en ello. Por eso también se lleva al quirófano en ambiente mucho más, pues eso, médico, valga la redundancia. O sea, nosotros conocemos el proceso natural y siempre hablamos de este proceso en su estado de bajo riesgo. O sea, en la semana 37 a la 42, en el que el parto comience de manera espontánea, en el que la mujer realmente, pues eso, esté informada y sea capaz de tomar estas decisiones. Nosotros ofrecemos junto a la asistencia profesional la oportunidad de escuchar al cuerpo, cosas que no estamos acostumbradas a hacer. Claro, esto también es un cambio para la mujer porque le dice, escucha tu cuerpo y es como, claro, ¿cómo se hace eso? Pues yo creo que ahí entra mucho la preparación al parto. Estas clases, por ejemplo, tuyas, Carmen, de no parto, hacen que reprogramemos el cerebro, que nos volvamos a plantear que realmente el parto es algo que está en nosotras, que es innato la sabiduría que hay en la que sabemos pares y no hace falta realmente ayuda, no hace falta que nos recuerden que sí que podemos. Yo creo que lo más importante también que nosotras, o sea, lo que se basa en nuestra filosofía es que cada mujer es un mundo, cada bebé es un mundo y por tanto cada parto es diferente. Entonces, para ello, para poder tratar cada parto como se merece, hace falta que sea un cuidado individualizado y en eso es lo que realmente nos basamos, en el cuidado one to one, que es una matrona por una mujer. Esas familias, ¿no? Me parece maravilloso y me parece también que hay muchísima evidencia que respalda esto y que ya podemos aprender, pues como estés haciendo vosotras, ¿no? De lo que funciona en otros países que tienen mejores resultados y aplicarlo pues a España y trabajar de esa manera que ya sabemos que está funcionando. Así que me parece maravilloso. También me ha gustado mucho el concepto de corresponsabilidad, que no solo, que es formar un gran equipo, ¿no? Formar ese equipo con las profesionales sanitarias, con vosotras y esas familias y esas madres, ¿no? Que están dando a luz, que están embarazadas y tomar control y responsabilidad de sus procesos, de su parto, ¿no? Al final creo que esa es la semilla del cambio. Otro tema del que me gustaría mucho hablar con vosotras, porque sé que trabajáis así, es de la continuidad de cuidados. Es decir, para las que nos estéis viendo, continuidad de cuidados es cuando la misma matrona, el mismo equipo de matronas, te lleva todo el embarazo, el parto y el posparto, ¿no? Y siempre ya conoces a la persona, ya la persona te conoce a ti, se establece una relación mucho más cercana. En cuanto a esto, sabemos con la evidencia en la mano que el tener esa continuidad de cuidados por parte de la matrona se asocia con mejores resultados, tanto maternos como neonatales, desde incluso prevención o un poco baja el porcentaje de partos prematuros, se reducen las probabilidades de incluso pérdida gestacional también. Hay una revisión de Kochan, que también os la dejo enlazada en la descripción, en la que se ven todos esos beneficios. Luego también se traducen partos más cortos, más cómodos, mejor experiencia materna, o sea que los beneficios son muchísimos. Contadme un poquito cómo es vuestra experiencia con la continuidad de cuidados y acompañando a esas madres durante todo el proceso, pues desde el embarazo hasta el parto y después también en el posparto. Bueno, de posparto si queréis hablamos luego más adelante, centrémonos un poquito en embarazo y el parto. Contadme. Bueno, pues nuestro modelo de trabajo one to one es un modelo de cuidado que se ha desarrollado en Reino Unido y que provee a la mujer de una relación continua y personal con la matrona. La continuidad de cuidados es el modelo ideal tanto para la mujer como para el profesional porque se establece una relación de confianza desde el embarazo y luego se continúa durante el parto y durante el posparto. La manera en la que trabajamos nosotras es que establecemos un contacto semanal desde la semana 36 donde nos vamos conociendo, sabemos las preferencias que tiene cada pareja, los miedos, las dudas, si han tenido alguna experiencia traumática anterior con algún parto. Les damos información, hacemos una preparación al parto individualizada y luego además estamos de guardia 24 horas para responder cualquier duda que tengan durante el embarazo. Además, cuando empiezan con los prodromos en casa, pues las vamos guiando durante este proceso hasta que vemos que están de parto activo y quedamos directamente con ellas en la unidad de parto natural. Esto es muy beneficioso para las mujeres porque digamos que pasan directamente a un entorno conocido con una matrona conocida, que esto disminuye el nivel de adrenalina que comúnmente se genera al ir a un hospital desconocido en un entorno desconocido. Hay que tener en cuenta que el parto es un momento muy muy íntimo en el que la mujer se tiene que sentir cómoda para dejarse llevar, colocarse en posturas primitivas, quitarse la ropa, gemir, hacer ruidos. Entonces por eso es importante que la mujer haya establecido con anterioridad un vínculo con ese profesional que la acompaña, que sea un profesional que le transmita confianza, tranquilidad y seguridad para que ella se pueda como evadir del mundo exterior y concentrarse en su cuerpo y en sus sensaciones. Por eso la continuidad de cuidados ayuda a que los partos sean más cortos, el parto fluya mejor, se necesite menos analgesia y haya menos intervenciones. Y bueno, también lo más importante es que la mujer tenga una experiencia más positiva. Bueno, me encanta cómo trabajáis y cómo establecís esa relación tan necesaria de cercanía, de calma, de confianza en la otra persona, ¿no? Porque al final todo esto es muy necesario para que luego pues el parto fluya, se produzcan todas esas hormonas que necesitamos, que la madre se sienta segura y se sienta acompañada pues desde el cariño, desde el amor y desde el tener esa relación de confianza, ¿no? Me parece maravilloso cómo trabajáis. Y me lleva a la siguiente pregunta que sería un poquito si tenéis datos, si realmente veis eso que ya sabemos porque la evidencia ya nos dice que esa continuidad de cuidados se traduce pues en muchos beneficios. Si vosotras también desde vuestro centro, desde One to One, habéis visto cómo realmente es así, tenéis datos que lo confirmen. Pues la verdad es que estamos súper contentas porque en 2019 nuestras estadísticas de parto han sido increíbles. Hemos tenido 92 partos este año, hemos aumentado el número y además de esos números el 51% de nacimientos han sido en el agua. Eso quiere decir que muchas mujeres han mostrado por esta opción, por la hidroterapia, como una forma de relajarse, de estar en intimidad, estar mucho más tranquila, tener un espacio que las protege alrededor. Y han demostrado los beneficios de que realmente el agua favorece la dilatación y que además acorta el proceso. Está demostrado que el agua caliente ayuda con la dilatación y de hecho acorta la primera fase del parto. Esto además reduce el dolor y las mujeres lo sienten, o sea lo podemos ver en la cara de ellas cuando se meten en el agua que es como ¡ah! Es una sensación de relajación que además nos ayuda a nivel hormonal puesto que se liberan catecolaminas, que ayudan esas catecolaminas con la oxitocina. Entonces las contracciones son más eficaces y al final favorecemos que el parto tenga un buen rumbo gracias al agua. Y además es solamente eso, no es un analgésico ni nada de eso, simplemente es agua sin ninguna cosa. Y además pues eso claro influye en el número de intervenciones puesto que al estar en el agua pues nos requerimos de anestesia epidural, que han sido solo un 24% en 2019. La verdad es que estamos súper felices. Claro, esto también va muy en línea con todo lo que podemos aprender un poco del Reino Unido, ¿no? Que allí el agua pues es algo que se utiliza pues no solo en casas de parto, sino también en el hospital, ¿no? Es algo a lo que las embarazadas durante el parto tienen mucho acceso y que también está relacionado pues con mejores resultados. Has mencionado también lo de la baja intervención, el de mejores resultados. ¿Tenéis algún dato en cuanto a cómo ese entorno, el cuidar el entorno, vuestro acompañamiento con tanto tan amoroso y tan delicado? ¿Cómo se traduce en también mejores resultados en cuanto a las cifras y a los porcentajes que tenéis de los partos que habéis acompañado? Sí, los resultados de las estadísticas del año pasado fueron muy positivos. Posiblemente fueron así porque somos muy conscientes de que cualquier interferencia durante el proceso del parto puede provocar una cascada de intervenciones. Y cuando digo interferencia no solo me refiero al uso de medicación. Una interferencia puede ser un mal tono, una mala contestación por parte del profesional, puede ser ingresar a la mujer en el hospital demasiado pronto o no dejar libre movimiento durante el parto. Estas interferencias, por ejemplo, podrían aumentar la liberación de adrenalina disminuyendo las contracciones, lo que haría que se acabara necesitando administrar oxitocina sintética. Y la oxitocina sintética aumenta la probabilidad del uso de epidural. Y una epidural puesta demasiado pronto aumenta la probabilidad de un parto instrumentalizado. Por lo tanto, en estas estadísticas se refleja que un buen acompañamiento, sin interferencias, sin intervenciones, respetando los tiempos, requiere menor uso de epidural. El año pasado tuvimos un 24% de epidurales y por lo tanto menor porcentaje de parto instrumental, que tuvimos un 9% y un 3% de cesárea. Y esto también repercute con las episiotomías, que solo se hicieron un 2% el año pasado y fueron por partos instrumentalizados. Bueno, enhorabuena por esos resultados tan positivos, tan buenos. Ya sabéis que os admiro y que me parece increíble la labor que estáis haciendo y súper bonita. Espero que muy pronto todas las madres puedan tener acceso a un acompañamiento tan respetuoso, tan amoroso y tan cuidado como el que vosotras ofrecéis. Y bueno, esto me lleva un poco a la siguiente pregunta, que el parto realmente forma parte de nuestra vida sexual y reproductiva. Es un evento íntimo para el que necesitamos generar un cóctel hormonal súper delicado, que solo podemos segregarlo si estamos en calma, intimidad, nos sentimos seguras, con un buen acompañamiento como es el que vosotras ofrecéis. Y bueno, sé que tenéis unas instalaciones que tienen reconocimiento a nivel internacional y que realmente han sido diseñadas y creadas para acompañar y para crear ese entorno favorable. Y que además tenéis el factor humano que es el más importante, que por supuesto está ahí con mucha delicadeza y cuidado. Explicadme un poquito más cómo hacéis para mantener ese entorno que favorezca de calma, de relajación, de intimidad. Y un poquito cómo protegéis esa burbuja para que el parto fluya y la madre tenga las mejores condiciones posibles. La verdad es que tenemos mucha suerte en poder trabajar en unas instalaciones preciosas que están diseñadas para que a la mujer no le dé la sensación de que está en un ambiente hospitalario hostil, sino que sea un sitio acogedor que invita a la calma y a la tranquilidad. Además en la unidad de parto natural tenemos toda la medicación y todo el material necesario para poner una vía, se hace falta, antibiótico para una hemorragia, pero nada está a la vista. Es muy importante el crear una atmósfera de calma, de intimidad, para que las hormonas del proceso del parto fluyan con normalidad. Entonces para nosotras es como un ritual el llegar al parto y poner las luces bajitas, encender una lámpara o una vela eléctrica, poner aceite esencial en la banda para que huela la habitación, poner música, que la habitación esté cálida, el libre movimiento, hablar poco, bajito, con cariño, que las personas que estén en la habitación sean las mínimas, a poder ser la pareja y la matrona, y con las que la mujer tenga mucha confianza, para que no se sienta observada ni se sienta juzgada. Tenemos que entender que el proceso de parto es un proceso fisiológico donde lo que la mujer necesita es un espacio en el que se sienta segura, acompañada y sostenida. Y nuestro trabajo como matronas es darles espacio íntimo, es simplemente estar, acompañar, observar y detectar si algo se sale de la normalidad. Y al final es todo este respeto al proceso del parto y a la propia mujer, lo que hace que incluso aunque la mujer no tenga el parto soñado, tenga una experiencia muy positiva y eso es lo importante. Qué bonito, me encanta cómo trabajáis y bueno, sobre todo pues que tenéis todo el modelo completo, no habéis cuidado mucho el entorno, pero también vuestro acompañamiento, cómo acompañáis y dónde lo hacéis, y bueno, me parece maravilloso. Y espero de todo corazón que muy pronto esa sea la norma y no la excepción, que seáis un referente y que realmente la hostetricia en nuestro país se mueva en esa dirección, en la dirección de respetar ese entorno de calma, de relajación y que se crea ese vínculo con la matrona pues de confianza y de tener una relación previa y una confianza establecida. Y bueno, esto me lleva un poquito a la siguiente pregunta que es el posparto, ¿no? Porque la matrona ahí también es una figura esencial, ¿no? Además también tenemos evidencia que nos dice que el acompañamiento continuado después de la matrona durante el posparto también se traduce incluso en tasas de lactancia materna exclusiva más altas. Entonces los beneficios no acaban en el parto, ¿no? De vuestro acompañamiento, sino que el parto, como siempre digo, pues es un gran comienzo, no todo acaba ahí, sino que después pues viene el posparto, que es una etapa muy delicada y en la que las mujeres solemos necesitar muchísimo apoyo. Contadme un poquito cómo haces ese seguimiento y cómo apoyas a las mujeres. Pues sabemos que las mujeres se enfrentan a bastantes desafíos en el posparto. Hay un cambio en tu cuerpo, tienes que estar pendiente de los cuidados del bebé, hay una reestructuración de la familia y todo eso suele crear bastante ansiedad y estrés. La verdad es que, como tú dices, el posparto es el gran olvidado y todo el foco, la atención, la preparación va mucho al parto, sobre todo de las instituciones. Pero para nosotras es una etapa igual de importante, sino incluso más, porque la maternidad dura mucho más. Entonces nosotras nos aseguramos de que haya buena información, de que haya un buen apoyo y sobre todo de hacer un seguimiento. La idea incluso ha sido hasta ahora mismo, hasta el confinamiento, en hacer visitas posparto, a domicilio. Y siguiendo, pues como hemos estado hablando todo el rato, del sistema inglés. Ahora mismo no podemos, entonces lo que estamos haciendo es hacer reuniones virtuales con las mujeres, en las que muchas, pues comparten su experiencia, sus trucos, hablamos de la estancia materna y eso nos hace crear una tribu, aunque sea de manera virtual. La verdad es que las mujeres están muy contentas y es algo que esperamos seguir después del confinamiento. Y además, como tú dices, los resultados están a la vista. O sea, el apoyo posparto por el mismo equipo, por el mismo equipo de matronas, favorece la adaptación a la nueva vida, se enfrenta mucho mejor a ese cambio en su normalidad, al estrés, a la ansiedad que pueda surgir y además reduce el número de visitas innecesarias al hospital. Y por supuesto, pues claro, favorece y alarga y asegura la adaptación materna. Maravilloso, bueno, enhorabuena una vez más por el trabajo que hacéis, el gran trabajo que hacéis y que espero que muy pronto sea el referente y el modelo a seguir en todos los hospitales y en todos los centros, las casas de partos y que todo el mundo vaya en esa dirección, ¿no? Creo que ya hemos progresado mucho, pero queda mucho camino por hacer. Muchísimas gracias, Patricia y Marina. Gracias de corazón por estar aquí con nosotras. Venga, Caro, muchas gracias. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejarnos un comentario, darle al me gusta y suscribirte al canal para no perderte ningún contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.